Aprendiendo con tu bebé Manualidades Portalapiceros de palito de chupete ¿Qué necesitamos? Un rollo de papel higiénico Palitos de chupete de madera Goma blanca Pincel y tijeras Témpera Y cinta brillante Coloca la goma sobre el rollo de papel higiénico Y pega los palitos de chupete hasta cubrirlo totalmente Píntalo con témpera de tu color preferido Pega la cinta para terminar la decoración Y coloca los lápices y colores dentro Así podrás organizar los útiles de tu hijo De una manera práctica y sencilla Ya sabes mami, mamá feliz Siempre está buscando divertidas actividades Para ti y tu pequeño